Vamos a bailar, si el Che Guevara estuviera con el Papa Anduviera y a los tranquis bendiciera, lo dice el Rey de la Rima, que ya está presente el Rey de la Rima, el amigo Adrián Tú que eres poeta, que en el aire las compones, Adrián Bueno, dice luces de colores, somos los cuervos y sonidos todos los mejores Esa noche, nada más y nada menos Vamos a enviar uno de los temas que son un auténtico éxito en el Distrito Federal en la República Mexicana Nada más y nada menos, una grabación completamente realizada por el artista exclusivo de Pirata Records Nada más y nada menos, una cumbia cantada por Luis Miguel Sí, aunque usted no lo crea Esa es la cumbia cantada por Luis Miguel, señores El tema se llama, nada más y nada menos que ¿Saben cómo se llama este tema? Se llama, vamos a ponerle Jorge al niño Así le dije a la cabina, ya ni zapalapa Vamos a ponerle Jorge al niño Y le ponemos a Niel, vale, vale Y que le ponemos a Niel Échale Vamos a bailar para Dice Apocalipsis, Zepi y las familias de Ascensión, protecciones para Chacarita Vamos y vamos Virgen de Guadalupe, Virgen del Tepeyá Cuida Chico del Aguilante, Zahijado, Los Inferrales Villa Posadas, Puebla Para Tonta Pancho y el Gordo de Chozo Para Javier ¿Y saben cómo se llama este tema? Se llama, vamos a ponerle Jorge al niño Cantada por Luis Miguel A ritmo de cubia Y la bumbi que se quita los calzones por Luis Miguel ¿Todavía fueran tangas? Vamos y vamos Vamos a bailar Ahí está cantando Luis Miguel Vamos a ponerle Jorge al niño 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 Vámonos para Rodrigo y vinimos a la Unión Americana De parte de Sonido Marce 3 Con Sonido Gordo Ya llegaron los desconocidos forever La gente de San Miguel Papaza Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a qué? Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a qué? Para banda de los guiobanes y los judas Ea, ea ¿Cómo dice? Y la organización CTM De San Luis Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a ponerle Jorge al niño Y ya llegaron los ratos locos desde su barrio en Loco Vamos a ponerle Jorge al niño Allí en Los Reyes Para el Sayajin, Comey, Soklo y Kevin ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya llegó la gente de San Bernard Ellos son los malditos killers ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para todo ese barrio de los húnguris Y las hijas del pueblo Y sus chicas cómodos Ya llegó la mano de los rincoderos niños sin amor Los chulos 100% con honor Ya llegó la mano de los 11 y 12 100% gigante con honor Para las ranas de la noche San Pedro, Bolas, Bruja El Guacha, Caca, Muerte El Pasón y la Burra Vamos a decir 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 Ya llegaron las ranas de San Pedro y Alcuiclalpan Ya llegó la amiga Emelia De parte del Marce que la quiere de amadres 100% cómodo Para Lalo y el Tungas y los malosos Los mejor que el niño Y ya llegaron los tiernos del barrio Barrio Chemo Y los panchitos de San Isidro Junior Perro, Hernano Diablo El Pillo de Bala Por siempre como Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a qué? Vamos a ponerle Jorge al niño Hierba buena, hierba mala Saludos a la Unión Americana Para los fatos locos de San Nicolás de los Ranchos Vamos a ponerle Jorge al niño Vamos a ponerle Jorge al niño A la gran familia Cielo le saca Pechback Mejor conocidos como en el Distrito Federal Sentarle a Vasos Para Goku del 42 Vamos a ponerle Jorge al niño Y el loquito Vamos a ponerle Jorge al niño Contañeces del Callejón Morelos Y la 42 Vamos a ponerle Jorge al niño Porque sé que nunca moriremos por eso Desde hoy siempre te seguiremos Hacia la victoria siempre lo dice el Gasper Pollo, cacheto y tuca Momia y los araganes y mogrosos Para los Cuscos ¡Vamos a ponerle Jorge al Peach and Taco Bellú No somos de Mesa ni mucho menos del Peñón Somos de Mirabaya donde hay puro cabrón Para NG, para Perejil y el Negro Vamos, 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 vamos a bailar dice Se llama vamos a poner mejor que al chamaco Vamos a poner mejor que al niño Arnulfo eres como la cerveza corona Eres caro en Estados Unidos pero Tu calidad no tiene frontera Para Chacatón y Piraña y el panzón para Valentín 100% al hijo del pueblo Para el Apache y los movimientos de Zapalucan Como dice Bájate cabrón Si no se bajan las trenes damos agua de riñón Ya sabemos que te gusta el tubo pero bájate cabrón Vamos dice Vamos a ponerle corte al niño Dice del infierno vengo a misa nunca iré Los niños Asler nunca dejarán de crecer Para Cristín, Patricia, Jessica Y los cuatro fantásticos Para Sopa Sola y el maldoso Vamos a ponerle corte al niño Vamos a ponerle corte al niño Vamos a ponerle corte al niño Quien solo le pedimos que ilumine nuestro sendero Para poder seguir los bailes sonideros Somos los frakes Y el rey de la rima el amigo Adrián Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá